Muy buenas tardes, todos debemos estar supremamente cansados, entonces no les voy a molestar mucho. Primero que todo, me robó 30 segundos de Doppler, bueno aprovecho esta oportunidad para hacer la cuña publicitaria, no mentiras, muchas gracias a todos, esta es una gran oportunidad de cómo los sistemas descentralizados y realmente la esencia del blockchain comienzan a tomar sentido desde la parte de cómo hemos vivido diferentes cambios en internet, desde el internet del conocimiento, pasamos luego al internet de las cosas, cómo se comienza a democratizar tanto la información, cómo se comienza a interactuar digitalmente con todo, negocios, con todo lo que tocamos hoy en día y pasamos a lo que es el internet del valor hoy en día. Yo trabajé más o menos 10 años en una mesa de dinero, trabajando para la banca individual y corporativa y tuve la oportunidad de interactuar con diferentes instrumentos financieros, pero nunca con la posibilidad de que hoy en día una tecnología me pudiera generar o pudiera crear dinero a partir de una base de datos distribuida o lo que conocemos hoy como blockchain dentro de la revolución. Por eso hoy pues quiero presentarme, mi nombre es Alejandro Beltrán, yo soy el director general de Buda para Colombia y Buda es una plataforma que permite unir a compradores y vendedores de los mercados de Chile, Colombia, Perú y actualmente Argentina para intercambiar sus criptomonedas o por lo menos las mejores criptomonedas por capitalización de mercado a cambio de moneda local. Déjenme ilustrarles un poquito cómo llegué a esto y básicamente cómo llegué al Bitcoin y a las criptomonedas. Primero pues conocí a una persona de Venezuela, ella me introdujo al Bitcoin y toda su relación con la pérdida de poder adquisitivo de su moneda local y cómo ésta podía salvarla o alejarla de la crisis económica. Luego llegué a varias personas, un economista estadounidense que se llama Jeffrey Tucker de la Escuela Austriaca de Economía y luego llegué a varios criptógrafos que fueron realmente proféticos en todos estos sistemas descentralizados. Más allá de eso, lo que quiero mostrarles hoy en día es cómo interactúa o cómo opera básicamente Buda, que de hecho se me fue el internet. Vamos a ver aquí un expositor, es la que tiene mejor red, esperemos que me conecte en estos momentos. Para ir introduciéndolos a Buda, Buda actúa como una plataforma electrónica de negociación de intercambios de calce automático. A diferencia de los intercambios tradicionales que se hacen en criptomonedas, lo que hace Buda en este caso es mitigar esos riesgos de contraparte que hay entre las puntas. Contamos con un libro de órdenes, con un historial de transacciones y contamos con herramientas de análisis técnico que nos permiten la toma de decisiones en el intercambio de criptomonedas por moneda local en este caso. Tengo acá un problemilla técnico. Chicos, no sé si se dice que no está conectando. Y un poco lo que queremos hacer con Buda, aparte de ser una plataforma transaccional, es fomentar los sistemas educativos. Por eso, hace poco lanzamos la Fundación Blockchain Colombia, con el fin de que las criptomonedas y su uso, más allá de que el blockchain y las criptomonedas estén unidas, porque hay unas imprecisiones alrededor del mercado en donde dicen, oiga, blockchain sí, pero sin criptomonedas. Y básicamente es como decirles, oiga, es un perro caliente, pero sin salchicha, básicamente. En los sistemas de incentivos, las blockchains públicas funcionan con incentivos a través de capacidad computacional. ¿Y cómo lo hacen? A través de una unidad de cuenta. Porque Bitcoin y las criptomonedas cumplen con las tres funciones del dinero, en este caso, que son un acuerdo social de intercambio aceptado, tiene una unidad de cuenta y funciona como depósito de valor. Mientras las economías o la banca latinoamericana, la banca europea, asiática y en otros países están avanzando, tanto en esquemas regulatorios como en usabilidad, pues la banca latinoamericana todavía tiene muchos retos y desafíos para conocer esta tecnología. No siendo, cabe resaltar los casos de las firmas financieras más grandes del mundo, BBVA a través de su subsidiaria Compass invierte 75 millones de dólares en Coinbase, una de las empresas que hoy en día vale más de 5 billones de dólares invirtió 75 billones. Eso pasa también en la coyuntura relacionada con Goldman Sachs que compra a Apollonix por 400 millones de dólares y Barclays comienza a ser también un actor importante en las alianzas estratégicas con empresas que desarrollan sistemas netamente cripto. Por ende, es un llamado a la banca latinoamericana a que comience a cambiar el chip. El chip no es que hoy en día Bitcoin es una amenaza para el sistema financiero. Y hay una frase que me gustó mucho de una influencer muy importante que estuvo en un evento anterior acá en Bogotá que se llama Gela Boscovic, en donde dice el dinero es un mito, el dinero termina, los bancos latinoamericanos se van a tener que reinvertar porque el negocio bancario ya no va a rondar sobre la administración del dinero, sino sobre la administración de la data como tal. Y esas son las funciones que quiere cumplir Buda, aparte de ser una plataforma que garantice y mitigue o garantice los riesgos y mitigue los riesgos de mercado en la transaccionalidad, cumplamos con métricas del sistema financiero. Nosotros somos reportantes voluntarios y obligatorios ante las unidades de inteligencia financiera de cada país. Contamos con un oficial de cumplimiento. Y aparte de eso, pues tenemos un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, que nos permite complementar o replicar las buenas prácticas del sistema financiero en un sistema neto de criptomonedas. Aprovecho obviamente pues todo esto, esta quemada de minutos que me dieron para esto, me siento un backstreet boy así con este tema. Pero es una oportunidad para darle reflexión a la banca de todo lo que está pasando en el ecosistema cripto. Esto sigue creciendo y esto prohibirlo es como desconectar internet y la verdad esto hasta el momento no se ha podido dar. Más allá de que su precio tenga una volatilidad muy muy grande, la utilidad que generan los sistemas de criptomonedas es una utilidad incluyente, es una utilidad que amplía el espectro de la sociedad en términos de yo cómo puedo acceder a productos globales a través de simplemente un dinero de internet que llaman varias de las personas de forma sencilla en el sistema. Buda en estos momentos está en cuatro países, opera, estamos ya casi sobre los 80 mil clientes y queremos ser una fuente tanto de conocimiento como un aliado estratégico para la banca. ¿Por qué? Porque sabemos que los miles de transacciones que se ejecutan en la red pues son elementos importantes en la ejecución. Lastimosamente no sé si se logró mostrar la plataforma. Sí, no logramos conectar tu computador. Sí, pero bueno, muchísimas gracias de todos modos por la gran oportunidad y pues nada. Buda, gracias por estar con nosotros. No se logró. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.